Que esa persona esté consciente del mal tan grande que le está haciendo a los compradores. Y ahí donde vino fue, radicó todo el problema. No sea así, pues imagínate que construyo todo mi casa y después el problema más grande. Ante todo hay que tener la certeza de lo que uno hace, pues que quede bien. Es ahí donde le dan la información exacta y ellos le garantizan. Si nosotros tuvimos inconveniente, dígame, de qué manera yo puedo negociar con los señores. Resulté ser socia de una finca en la cual yo nunca he querido ser socia con nadie. Simplemente la meta a mí era comprarme un lote desde mi casa porque yo estaba pagando arriendo. Estaba terminando cuando me llegó la inspección. Imagínate que me quedaban seis días para entregar. Yo tenía todo invertido acá, no tenía plata, no tenía dónde más vivir. Invertir uno en un sueño y estar comprando con la plata de uno, un problema. No caiga ni lo mismo que yo caí. Sueños y proyectos de personas como tú, castellanos y castellanas que cayeron en mano de urbanizadores ilegales. Si quieres conocer de cerca sus historias, síguenos a través de nuestros canales oficiales. Infórmate y asesórate. No entierres tus sueños. Una campaña de la Secretaría de Planeación, Ambiente y Vivienda. Trabajando unidos por Castilla la Nueva. ¡Suscríbete al canal! Gracias.